Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender a hacer esto. Bien, estos son los que yo llamo los triarpegios, sacados la idea, al menos, del solo de Nasty, de Jason Richardson. En donde vamos a hacer posiciones de arpegios, pero vamos a tocar la primera nota tres veces. En este caso lo que estamos haciendo es ir atravesando las diferentes inversiones del mismo acorde de Mi menor. Tenemos la primera posición que es esta, la segunda, la tercera. Y después lo que vamos a hacer es volver a tocar en el sentido contrario cada una. Y para terminar vamos a hacer, repetimos la última posición que tocamos, pero vamos a tocar con el dedo dos el Mi de la última octava. Sí, no hace falta que lo terminemos en la octava cuerda, si tiene una guitarra de seis, lo podemos terminar en el Mi de la sexta cuerda. Y eso es todo por el tutorial de hoy. Recuerden que si quieren descargar las tabs en formato Guitar Pro, tienen que ir a mi Patreon y unirse. Chau, nos vemos en el próximo video. Chau, nos vemos en el próximo video.